Tanto que aconsejé a mi compadre Pedito, que no vendiera su vaca y su becerrito, papagayo se envía a queñola y arrancaba a Puerto Rico. Ahora del pueblo, la fatal noticia ha llegado en boca de la hija de Simona, que la yola se ha boiteado en el canal de la Mona. En ese gan, yo no caigo yo, yo prefiero seguir pasando hambre, sin trampol y con vagones, que ponerme de cainada de boca los tiburones, que Dios tenga en la gloria y que descansen pa' mi compadre Pedito, mientras yo sigo tranquilo, jalando mi cachimbito. Una llamada, oye, una llamada. ¿Aló? Ajá, ¿aló? ¿De dónde? ¿De Vaticano? No, de los huaricanos. Este telemón está trampoliquiado, si llamo a tomar yo que mi pueblo se mete bonado.